¿Quién no ha tenido amor y desamor en esta vida? Yo creo que todo el mundo hemos pasado por esas etapas. Un bolero no se puede cantar de risa, ni de broma. Cuando se canta un bolero, la expresión bolero es una tragedia, es una angustia, es una alegría. El flamenco es tan trágico y tan trascendente como cuando se canta un bolero. El flamenco es tan trágico y tan trágico. Te extraño. Cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando sol brilla, cuando hace mucho frío. Porque te siento como algo, mi niño. Ay, te extraño. Como los árboles extrañan el otoño. Y en esa noche, que no concilio el sueño. No te imaginas, amor, como te extraño. Ay, te extraño. Ay, te extraño. Cuando la aurora, cuando la aurora comienza a dar colores. Con sus virtudes, con sus virtudes, con todos sus errores, por lo que quieran. No sé. No sé. Pero te extraño. Pero te extraño. Ay, te extraño. Ay, te extraño. Y en cada paso, te siento solitario. Cada momento, cada momento, cada momento, que voy viviendo a diario. Estoy muriendo, mi amor, porque te extraño. Te extraño, te extraño, cuando la aurora comienza a dar colores. Con sus virtudes, con todos sus errores, por lo que quieran. Y en cada paso, mi amor, aunque nada, mi amor, cuando la aurora comienza a dar colores. No sé. Pero te extraño. No sé. Con sus virtudes. No sé. No sé.